Las imágenes el día de hoy de Kenji Fujimori demostraban el dolor que le producía la pérdida de su padre. Sin duda, él ha sido uno de los hijos, si no el más cercano de Alberto Fujimori. Desde muy pequeño acompañaba a su padre durante sus viajes, lo acompañaba en la oficina, incluso a reuniones con el ex asesor Vladimir Montesinos, grababa, hacía travesuras, en fin. Kenji incluso habló abiertamente de pedir el indulto para su padre durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo dijo desde la campaña y nunca renegó de haberlo hecho, al margen de cómo se produjo y de la polémica que esto supuso. Lo que tenemos es precisamente a continuación una nota sobre esta relación y sobre Kenji Fujimori. Yo, como hijo, obviamente no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a seguir luchando hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori. Fue quizás su hijo más leal, un hijo que no desfalleció y que hizo de todo para obtener la liberación de su padre. Kenji Fujimori movió cielo, mar y tierra para que Alberto pase sus últimos días en libertad. Siempre confió en su inocencia, a pesar que las pruebas lo condenaban. Mi padre es una persona inocente. Este sabía que el final era inevitable. Sé que algún día, papá, tú ya no estarás en este mundo, pero será desde ese momento en que todas las obras que tú hiciste hablen por ti. Por ello, no dudó en enfrentarse a su propia hermana. Fuerza Popular ha contratado personas en el Congreso para arreglar y grabar con cámaras espía adversarios políticos. Selección de personal de la bancada depende de Keiko. Vacaron la presidencia y ahora pretenden retener el control absoluto del Congreso. Corría el año 2017. Fuerza Popular era mayoría en el Parlamento y Kenji era parte de ella. Pero la unión de hermanos se rompió. El menor de los Fujimori, junto a otros 11 legisladores, formaban una nueva bancada que él bautizó como los Avengers. Nosotros hemos sido atropellados, víctimas de manera constante, de parte de la cúpula de Fuerza Popular. El partido de su hermana lo acusaba de aliarse con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para lograr el indulto Alberto Fujimori a cambio de no votar a favor de su vacancia. Estrategia que quedó confirmada tras la publicación de unos videos donde se negociaban obras a cambio de votos. Escándalo que devino en la salida de Kuczynski, pero Kenji también lograba el indulto de su padre en la Navidad del 2017. Que le confiere la Constitución Política del Perú, para tales fines ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Fujimori. Durante varios meses el Benjamín de los Fujimori disfrutaba tiempo junto al hombre que le dio la vida. Con mi padre, luego del indulto humanitario, nunca dejaría de luchar por él, aquí relajado como requiere su salud. Ver a mi papá a su edad haciendo su vida normal, para mí lo es todo. No hay mayor logro como hijo. A cuidar la salud por ti doy mi vida, papá. Aunque la alegría no duraría mucho, el sentenciado por crímenes de lesa humanidad volvería a prisión. Hasta que en diciembre del 2023, el Tribunal Constitucional devolvía la libertad a Fujimori Fujimori. Kenji lo celebraba así. Digo que hemos viajado con mi papá cuando era presidente Costa Sierra y Selva, tú que lo has visto chambear, hasta que no sabes la alegría que... Incluso se lo vio emocionado a la salida de la cárcel de Barbadillo. Fue la lucha de alguien que nunca bajó los brazos, y es que antes de ser político, Kenji actuó siempre, sobre todo, como un hijo.